¿Qué tal, genios del fútbol? Bienvenidos al canal, abuelonchos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Coño, que estoy haciendo una introducción y se me desconecta esto del servidor. Electronic Bad Arts. ¿Qué es esto? ¿Has perdido la conexión? Genios, ¿tú te puedes creer que empieces a decir qué tal, genios del fútbol? Bienvenidos al canal. Que se corta la conexión a los servidores de Electronic Bad Arts. Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto lo voy a dejar, ¿eh? Sí, sí, podría repetir y tal. Nada, nada. Que se vea, que se vea. Bienvenidos a un nuevo vídeo, como digo. Estamos aquí un jueves más con recompensas de FUT Champions y Division Rivals. ¿Y alguna cosita más que completaremos? ¿Qué es esto? Vale, recuperando datos del servidor. ¡Por fin! Tenía que reiniciar el juego y todo, genios. ¿Qué es esto? Venga, va, parece que ya entra. ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza! El día de Nochebuena, para que la gente esté contenta, ¿eh? Para que la gente esté contenta el día de Nochebuena. Aquí no nos dejan entrar. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Fundado en mayo de 2018, efectivamente. ¿Pero qué es esto? Bueno, fundado en mayo de 2018 en PlayStation, claro. ¿Por qué sale esto aquí ahora? Yo como esto me huele mal, genios. Voy a traer aquí chocolate blanco milquivar, el chocolate de los trileros. Pues estoy dentro, ¿verdad? A ver si puedo ver el equipo de la semana, genios. ¿Podremos verlo? Aquí yo con mi chocolatito de los trileros, ¿eh? Chocolate blanco milquivar, ¿vale? Roto de final. Y aquí debería estar el equipo de la semana 13. ¡Ahí está! Vale, tenemos varios abuelonchos. Tenemos Benzema, Suárez, Handanovic. Los tres son abuelonchos, ¿eh? 93 de media, Lewandowski, que es la carta de más puntuación. Yo creo que aquí el jugador más interesante para casi todo el mundo va a ser Teo Hernández. De 86 de media. Tiene una pinta increíble. Igual no es una carta muy distinta al tots de Teo Hernández del año pasado. Bueno, tenía más media, claro. Pero a estas alturas del año una carta, ¿sí? Tiene que ser muy bestia este Teo Hernández, ¿eh? Tiene una pinta bestial. Y luego ya pues el resto un poco de morrayita por todas partes, ¿no? Sí. Pero la fila de arriba es interesante, ¿eh? La fila de arriba yo creo que es interesante. Vamos allá, genio. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos rápido a ver si nos van a echar. Yo creo que también como hoy mucha gente estará conectada y tal. Igual no dan abasto los servidores de Skynet. De Electronic Bad Arts. Bueno, genio. Vamos primero a FUT Champions. Vamos primero a FUT Champions. Player Picks. Vamos allá, genios. Vamos allá. Oro 3. Una semana más. Esta semana ha sido... 14-4. 14-4 al final. Bueno, sobre todo los dos megasobres. El sobre de 50.000, 30.000 moneditas. Dos Player Picks. Por favor, genios. Pedimos un Abueloncho, ¿no? Pedimos Abueloncho. Mira, además tengo yo aquí uno para calentar. Este es mío, este es mío. Este invita a la casa. Invita a la casa, genios. Vamos allá. Bueno, está bien. Unos panelitos. Panelitos de 84 para empezar. Bien, bien, bien. Me había preparado ahí un Player Pick para vosotros. Ahora sí que viene lo gordo, ¿eh? Vamos allá. Benzema, Suárez, Handanovic. Hombre, de esos tres... ¿Quién nos interesaría más? El de más media es Benzema. Yo qué sé. El que sea, el que sea, genios. Quizás sí. Quizás Benzema podría estar bien. Pero cualquiera de los tres... ¡Vamos! Pero bueno, pero es que no me cargan ni los colores. Y encima me dan Abolat. O sea, lo mejor que me dan es Abolat. Abolat, Chalov, Flo, Volat. Este es Abolancho en el mes de septiembre. Falta mucho todavía. Falta demasiado. Pero bueno, como además es el de más media, pues habrá que... Habrá que elegirle. Joder, menuda mierda, genios. Bueno, las películas estas... ¿Cómo se llaman las películas? Borat. No me convencen, ¿eh? No me convencen. Vamos allá, genios. ¡Suertazos desde casa, por favor! O sea, ¿me ha tocado dos veces el mismo tío? Menudos player picks, genios. Menudos player picks. Me ha tocado... Las dos veces me ha tocado el player pick. Volat y el ruso. Lo único que ha cambiado ha sido Vida y el otro que no sé quién era. Y Flo. Increíble. Bueno, genios. Estos han sido los player picks. Suerte a todos desde casa, ¿eh? Vamos ahora también a... Division Rivals. No sé en qué rango estamos, ¿eh? Porque he jugado poquito esta semana de Division Rivals. ¿Qué es esto? Creo que es rango 3, ¿puede ser? Sí, rango 3. Vamos a elegir intransferibles. Vamos a elegir intransferibles, genios. Vale, esta rango 3 no está mal, no está mal. Porque para rango 3 no tienes que jugar casi nada. Y son dos megasobres y dos megasobres únicos. O sea, que muy bien. Bueno, genios. Vamos allá. Lo dicho. Feliz noche buena a todos. Espero que vaya bien esta noche con la familia. Portaos bien. Y luego mañana tendremos aquí una cosita especial en el canal. Ya la veréis, ¿vale? Así que... Claro, ahora lo que pasa es que los megasobres tenemos 4. No sé cuáles son los transferibles y cuáles no. Oye, a ver si nos toca algo un poco mejor que el otro día, ¿eh? Me imagino que son estos dos que están pegados al sobre de 50.000. Vamos a abrir primero esto que es de un... De un SBC. De estos de helada de foot. Sobre de jugadores oro Jumbo Premium. Vamos allá, genios. Suerte a todos desde casa. Electronic Arts. Vamos, genios. Suerte. No me puedo creer que no sea ni panel. Es un sobre con 24 jugadores y 7 brillantes. No, no, no. Tengo que beber más batido yo aquí, ¿eh? Esto es una vergüenza. Ahora lo que creo que haré es aprovechar para... Para hacer algún SBC. Ya que estamos... Aprovecharemos para algún SBC, creo yo. Sí. Porque ya que vamos a tener aquí varios jugadores... Aunque estos a lo mejor los tengo... Sí, estos son transferibles, parece, ¿no? Vale, aquí hay dos que son intransferibles. Lealich y Gaitán. Bueno, da igual. Ahora hacemos... Sí, da igual, da igual. Tampoco vamos a perder tiempo aquí. Así lo hacemos todo seguido y no palmamos tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a por... Vamos a por estos dos, que yo creo que son los intransferibles. Últimamente los megasobres normales, como este, han sido peste negra. ¿Cambiará algún día la suerte Electronic Bad Arts? De momento, ni paneles. Baslich. Claro que llevamos muchas semanas que abrimos muchas recompensas de varias monedas. Uy, es transferible este. Uy, es transferible este. Hostia, vale. Pues entonces nos los han traspapelado, ¿eh? Nos los han puesto ahí mezclados. Vale, un sombra por ahí también. Bueno, por lo menos hacemos esto. Se pueden vender, qué lástima, porque... Entonces entiendo que los intransferibles son estos dos. Estos dos de aquí. Voy a abrirlos entonces. Me quería dejar para el último los transferibles, que son los de FUT Champions. Pues bueno, parece que nos han querido cambiar los sobrecitos. ¡Vamos allá, genios! ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Caminante, genios! ¡Caminante! ¡Italiano! ¿Delantero, Chiro Inmóvile? Ya tengo a Chiro Inmóvile de color azul. Nos dan otro Chiro Inmóvile de color oro único. Bueno, genios, bien. Esto para relleno de SBCs, ¿no? Claro. Para el icono base, que nos queremos hacer otro. Bueno, y unos panelitos también, con corona. Bien, 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 bien. Bueno, bien, bien. Un caminante en un megasobre, genios. Y otros paneles más, ¿eh? No ha estado nada mal este sobre, genios. ¡Ah! Y este es transferible, además. Pero entonces, Electronic Bad Arts me ha puesto los megasobres. transferibles, el primero y el cuarto. El primero y el último. Y me ha metido en medio. Esto es increíble. Bueno, está bien, de todas maneras. La equipación de Portugal la descartamos. Está bien porque... Porque Chiro Inmóvile es transferible. Aunque igualmente, ya digo que lo utilicemos como relleno. Bueno, pues ahora sí que todo esto es intransferible. Megasobres y megasobres únicos. ¡Vamos, genios! Viene el caminante ese. Viene el caminante. ¡Vamos a por otro! ¡Nada! ¡Veretut! Voy a comer aquí el chocolate de los trileros, ¿eh? Chocolate blanco Milky Bar. ¡Joder! Menudo sobre, genios. Menudo sobrecito. ¡Vamos a por otro! ¡Suerte a todos desde casa! ¡Vamos allá! Bueno, pero está bien. ¡Vinemos a caer a un caminante! ¿Qué es lo que queríamos? ¡Vamos allá, genios! ¡Nada! Dos megasobres de Rivals. Cero paneles. Los sobres de Rivals son malísimos. Los sobres de primera división en Rivals son malísimos. Yo creo, tengo la teoría, de que como están en primera división estas recompensas... ¡Hostia! ¡Fuera! Como están en primera división estas recompensas, creo que a lo mejor Electronic Arts lo que hace es bajarle el ratio. Porque como son gente que está en primera división, dicen, bueno, estos no necesitan tantas... Vale, este para arriba y este para arriba también. Bueno, pues entonces para pedir fuera. Si hubiera habido dos oro únicos repetidos, entonces intransferibles... Entonces, sí. Sobras de 55.000. Vamos a ver si Meteor se confirma. De que en primera división las recompensas son morralla de Rivals. ¡Genios! ¡Vamos allá! ¡Panalitos! Extra coxa. No me puedo creer. No me puedo creer. Es que te pega la bandera en la cabeza. Ves la bandera de Albany y dices, ¿esto cómo puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, Zaha es una buena carta, ¿eh? Esto sí es una buena carta. Para ser primer propietario no está nada mal este, ¿eh? Recordad que nosotros siempre buscamos, además de que las recompensas pueden estar bien, pero cartas jugables primer propietario. Parque de los Príncipes, descartado. Más que nada porque esa es la regla que nos hemos impuesto este año. Aquí sí que es posible que salga... Sí. De aquí sí que puede que salga un SBC, ¿eh? Kolarov. Y extra coxa. ¡Uf! Vale, mandamos arriba. Pues de aquí hay que hacer un SBC. Dos jugadores brillantes. Repetidos intransferibles. Vamos a hacer una mejora 80+. Bueno, genios. Completamos aquí un SBC. Aprovechando a estos dos repetidos intransferibles. Más que nada para no tirarlos a la basura, como decimos siempre. Siempre mejor pues aprovechar y... ¿Vale? Y podemos sacar... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? A lo mejor te tocan aquí unos panelitos o alguna cosa. Bueno, bien. ¡Saúl! ¿Veis? Pues a esto me refiero. Gracias a tirar a... O sea, gracias a no tirar a estos dos a la basura. Con poco valor. Con seis cartas comunes de poca monta. Pues nos hacemos un... Un Saúl. Que para SBC, pues fíjate. Pues una cartita de seis mil monedas. Perfecto. Bueno, genios. Vamos a seguir abriendo. Nos quedan dos sobres solamente ya, ¿eh? Megasobre único. Ahora a lo mejor haremos el sobre este de 86+. Ahora veremos... Nada, esto es increíble, genios. Megasobre único, ni paneles. Este es de Rivals, ¿eh? Nada, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Lo de las recompensas de primera división de Rivals es una vergüenza. Pero que este año hemos hecho incluso sobres Ultimate, quedando en Rango 1 en Primera División. Que ya lo sabéis. Y es que tampoco nos ha tocado nada. Sí, cartas oro únicas y tal. Un Sombra por ahí. Pero nada, nada, nada. Nada de nada. Vale, genios. Soltamos aquí unas cuantas cartas. Entre ellas a Senjo y Campbell. Me he hecho al final ahora una mejora de... Una mejora de 81. Por cambiar. Por gusto de cambiar. A ver si tuviéramos suerte. Bueno, igualmente lo de Chirion Mobile ha estado bien, ¿eh? O sea, lo de Chirion Mobile ha estado muy bien. Además, también el mismo sobre Corona. Y ahora, como digo, haremos el SBC de 86+. Sí, lo vamos a hacer. Venga, sobre de jugadores únicos de más de 81. ¡Vamos allá, genios! ¡Suertes de casa, Electronic Arts! Nada, ni paneles. Dos cartas de 81. Increíble. Voy a beber para no tirarme de un barranco. Bueno. Pues sobra de 50.000. ¡Vamos a hacerlo! Como hemos pedido intransferibles, hay varias cartitas y tal. Vamos a hacernos el 86+, para las risas. Nada, genios. Paneles solamente nos sobra de 50.000, ¿eh? Vamos a ver quién es. Español, mal asunto. Coque, por favor, al menos. ¡Ah! Tiago Alcántara. Bueno, bien. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. 85 de media. Para SBC, para el icono base, nos vendrá bien. ¿Alguna cosita más? Bueno, bien. Doble panel. Y además es transferible, ¿eh? Muchas cartas de más de 80 de media. No está mal, ¿eh? No está mal. Doble panel. 85 y 84. No está mal. No es caminante, pero no está mal del todo el sobre. Genios, podemos lanzar la moneda al aire aquí por las risas también. Por las risas. Y vamos a hacer este SBC que hay. Que en realidad es como hacer la primera plantilla del icono base. Pero bueno, ya que está por aquí, vamos a reírnos un rato. Esto de aquí. Mejora de más de 86. Esto es un caminante garantizado. Ya hemos visto uno que ha sido Chiro y Móvile. Pero vamos a ver otro. Bueno, genios. Listo. Sultamos aquí unas cartitas. Muchos de ellos intransferibles. Tiago Alcántara no lo es porque nos ha tocado ahora mismo. Pero bueno, caminante garantizado. Nos va a tocar una carta de 86. Es decir, nos va a tocar, pues ya sabéis, David de Gea, David Silva, Berratti. Y nos va a tocar una cartita de 86. Pero bueno, aquí por las risas. Y puesto que hoy es Nochebuena, genios. Vamos a abrir un caminante garantizado. A ver, así ya tenemos dos en el vídeo. Y espero que tengamos suerte. Claro, aquí no hay límite. Aquí nos podría tocar... Oye, 86. Podría ser Dembeleos hay Maximín. Que son de 86. Suerte todos desde casa, genios. Vamos allá, electronic cards. Algo bueno. Esto es Caminante Seguro. Vamos a ver. No es carta especial. Alemán. Medio centro. Bueno, Toni Kroos. No está mal. No está mal. 88 de media, por lo menos, no es 86. El SBC cuesta más o menos 40.000 monedas hacerlo. Es decir, el valor de cartas que hemos soltado es 40.000 monedas. Y Toni Kroos vale 40.000 monedas. O sea, nos ha tocado algo que es ni ganancia ni pérdida. ¿Vale? Ni hemos ganado ni hemos perdido nada. ¿Vale? Pero sí, claro, teóricamente podría haber sido Dembeleos hay Maximín. Genios. Bueno, pues ya está. No nos ha tocado gran cosa. La verdad es que no ha habido mucha suerte. Hemos sacado algún caminante y tal. Algunos panelitos. Pero no ha sido nada extraordinario. Lo peor ha sido, sobre todo para mí esta semana, que los player picks han sido malísimos. Es que ni siquiera nos sirven para medias de SBCs. Una cosa. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, genios. ¿Tengo para hacerme ya una mejora a FUT Champions? Mejora Premium FUT Champions. Genios. Vale, mira, aquí tengo yo morrallesca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Genios, cuidado, ¿eh? Menor valoración. Es que estos que nos han tocado hoy... Mira, 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 qué morralla tenemos aquí. Dios, 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 Dios. A ver, ya esto no lo voy a soltar. Con Sidney lo podría soltar. No lo sé, ahora veré. Yerbiño me lo quiero quedar. Valverde, Insigne. Vale, todo esto me lo quedo. Sí, sí, pero podemos hacer una mejora de estas, ¿eh? A ver, el Yunus. Vamos a ver los que tiramos a la basura, seguro. Porque, por ejemplo, Guaran Pandev es Abueloncho. El Golson este es central. Bueno, no sé. Eser. Yo creo que habrá que soltar a alguien más, ¿eh? Sí. Porque son 11 jugadores. Bueno, se hace falta en algún momento. Si algún día quieres poner alguno de estos, lo compras en el mercado, que no valdrá nada. Será un precio de descarte y ya está. Yo a Pedro lo pongo por aquí también. Sí, habrá que soltar a casi todo el mundo, ¿eh? De todos estos... Sí, bueno. Iba a decir, creo que me voy a quedar con Smalling. Lo que pasa es que con Siglis ya Abueloncho. Pero Smalling me mola, ¿eh? Bueno, ya está. Tampoco... No sé qué hacer. Con Smalling nos sirve, ¿verdad? Sí, 81 de media. 36 de química. Bueno, nos quedaremos a la Abueloncho de color rojo, ¿no? Es que porteros italianos hay muchos que son Abuelonchos, por eso lo digo. Y Smalling es una carta como que más exclusiva, ¿no? Aunque seguramente luego si sale más adelante en la temporada una carta mejor de Smalling... Vamos a hacerla así, ya está. Mira, andando. Esto es Genios. Un player pick. Un player pick. De tres jugadores. De los que han salido en las recompensas de FUT Champions, de más de 86 los tres. O sea, aquí estaría Cristiano Ronaldo, Leo Messi... Todos los que han salido... ¿Te imaginas que ahora aquí pillamos en calzoncillos a la máquina a Electronic Vatars? Porque esto no se lo esperaba nadie, ¿eh? ¿Te imaginas que pillamos ahora en calzoncillos a la máquina? Justo aquí al final, el día de Nochebuena. Suerte a todos desde casa, Genios. Tres caminantes en player picks. ¡Vamos allá! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Electronic Arch! ¡Salada de color rojo! ¡Salada de color rojo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atraco! ¡Atraco la máquina! ¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Este año lo nuestro con Salada es una historia increíble, ¿eh? Nos tocó la carta Road to the Final, transferible, cuando estaba en sobres. Lo vendí por un millón y medio. Con ese millón y medio, luego en el Black Friday invertimos en cartas y el millón y medio lo convertí en tres millones de monedas aproximadamente, porque ganamos el fin de semana el Black Friday, ganamos un millón de monedas y medio, un millón y medio en limpio, en beneficios de transacciones. Y nos toca aquí una carta que esto es casi, casi, que para jugar hasta los tots, yo creo que esto te sirve para jugar hasta el mes de abril, mayo, hombre, suponiendo que lo querías utilizar. Me gustó mucho la carta Road to the Final de Salada, era muy, muy bueno, ¿eh? Acabamos de pillar en calzoncillos a la máquina, acabamos de convertir los player picks morralla, incluidos los dos de hoy. Y que han sido una vergüenza en un Mohamed Salah increíble, que quiero mirar el precio a cuánto está en el mercado, ¿eh? Bueno, genio, feliz Navidad a todos, ¿eh? Aunque como digo, mañana tendremos por aquí una cosita especial, y ahí sí que es verdad que nos desearemos la feliz Navidad, pero... Uff... Bien, 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 bien. Hombre, ahora ha caído de precio, lógicamente, pero sigue siendo una carta de 700.000 monedas, ¿eh? Es una carta de 700.000 monedas. Bueno, magnífico, ¿eh? Y además, primer propietario, es decir, esto es importante, porque es una carta que también podemos utilizar... Esto es lo bonito, que al ser primer propietario, lo puedo utilizar siempre que quiera en FUT Champions. Lo puedo poner, por ejemplo, desde el banquillo. Que desde el banquillo, cuando utilicé la carta Road to the Final, era una pasada, ¿eh? Pues ya está, genios. Maravilla total. Fijaos desde el banquillo, con las estadísticas base, fijaos el ritmo que tiene, la definición que tiene, por ejemplo, 92 en finalización, los regates que tiene... Esto es una carta increíble para salir desde el banquillo, ¿eh? Y es nuestro ya para todo el año. ¡Qué maravilla! Bueno, no tocando Cristiano, ni Messi, ni ninguno de estos, pero este es de los gordos. Este es de los más gordos que te puede tocar. Sí, señor. Bueno, genios, pues ya está. Creo que es merecido. Hemos hecho ahí una buena trilería contra Skynet, no se lo esperaba la máquina. Así que ya está, lo dejamos ahí. Cuidaos mucho, ¿de acuerdo? Mañana nos vemos aquí con más FIFA. Un abrazo, gente. A estar bien. Hasta luego.